Bueno, primero os he preguntado sobre cómo quitar eso de la malla. Bueno, o sea, cuando está la malla, o sea, a ver, bueno, entendamos. Primero, forma de ver los objetos. Vista sólida, vista de alambre, vista... Esta parte de aquí lo que pasa es que tiene la ayuda de un Naidri, pero bueno, esto en el render no sale. Y este sería el render final, renderet. Si a esto le pones material, pues saldría con el material del renderet. El material va lo que se ve en pantalla y lo que sale en el render. Surface es lo que sale en el render. Vista de pantalla, lo que se ve en la pantalla. Bien, entonces volvemos, sólido. Dices que se ve en la última imagen... Has dicho... Uy, esto no es. En la última imagen... Que se ve la malla, claro, es que se tiene que ver la malla. Cada objeto está compuesto de una malla. Otra cosa es que tú, al ponerle un modificador, por ejemplo, el de subdivisión, que parece que es el que tienes, le subimos a nivel 2, veas otra cosa diferente. Esto de aquí, modo sólido, con modo alambre, porque se ve así en ahora. Ah, bueno, porque estaba en modo objeto. Si te cambias a modo edit, verás lo que es la malla, ya bien sea en modo vértices, seleccionados o no, modo eches, seleccionados o no, o seleccionado uno nomás. Y verías lo que es, dijésemos, la parte de abajo, que es el modificador, y esto que es la malla. ¿Qué puedes hacer si activas esta acción de aquí, como este triangulito que hay aquí en el modificador? Voy a subirle uno más, pues, en caso, para que se vea bien. Lo activamos, lo que verás será solamente que la malla, así, en esta forma, como pegada al objeto. Si lo quitas, se ve en sí la malla. Eso es lo que, la diferencia que hay. Pero que es lo normal, o sea, mientras estés en modo edición, el objeto se verá en modo edición. Si lo tienes así, verás cuál es el objeto sin el modificador. Porque no solamente con este, puede tener varios, ¿no? ¿Vale? No sé, supongo que era eso lo que quería de momento. Nada más, a ver si... Hola.